Gracias por estar de vuelta en mi canal si me miras con el mismo maquillaje Pues te pido una disculpa, me dediqué a grabar en un día en especial Y pues ese día fue hoy o no sé qué día pero grabé Y te pido una disculpa por mis videos pasados Donde se me mira la cara anaranjada como amarillosa Fue la cosa que combiné dos bases de maquillaje de LA Colors Una que me quedó muy clara y una que me quedó muy oscura Entonces cuando las combiné se hizo ese color No me di cuenta hasta que ya después había hecho mi video Lo siento, lo siento, lo siento Les pido una disculpa y esas bases las descarté de mi cajita de aquí No las voy a volver a utilizar Y bueno, vamos a comenzar Este video es de la BuxiCharm del mes de abril A mí me llegó súper tarde, me llegó hoy que es día 15 de abril Entonces viene mi cajita así, ya la destapé de esta parte de aquí Al abrirla como siempre dice aquí, Hello Charmers Y en esta parte de aquí trae su panfletito de lo que cuestan los productos Y vamos a comenzar a abrirla De la parte de adentro pues ya abierta se mira de esta manera Y lo primero que miro es un labial holográfico Y este cuesta el 21 dólar Es de la marca Apple Cosmetics y cuesta 21 dólar Es un brillito como un bálsamo Porque no pienso que eso va a pigmentar Solo es como un brillito o algo así Entonces este tipo de labiales a mí la verdad no me gusta Lo voy a estar guardando para un próximo sorteo Pero este sorteo lo voy a hacer a través de Instagram Entonces eso no lo voy a utilizar Me llegó un highlighter de Ari Contours Y este cuesta 27 dólares Y la verdad pues dice Diamond Glow Es en polvo, vamos a destaparlo A ver si puedo destaparlo con estas uñas de gavilán Que me encargo ahora últimamente Aquí tengo bien práctica esta cosa Y vamos a ver Pues viene de buen tamaño La verdad está bonito el empaque Y la parte de adentro se mira Si no lo voy a destapar Porque siento que esto no me va a servir como iluminador a mí No me gustan los de polvo Ya que yo tengo la piel madura Y pues en pieles maduras no se miran mucho los iluminadores en polvo Me viene un set de tres brochitas muy prácticas Esta es para aplicar el glow o el iluminador Una brochita de precisión Y una brochita para difuminar Y estas son de la tienda de Luxie Y cuestan 28 dólares por tres brochitas Se me hacen un poquito costosas Pero las brochas de Luxie son muy buenas De muy buena calidad Y pues lo tan esperado para mí O me enviaron un lápiz delineador en color bronzer De la tienda de Body Holographic Y este cuesta 14 dólares A mí me vino en tonalidad oro Ya se le quebró la punta pero así se mira Y ese pues yo casi no le doy uso a ese tipo de lápices Entonces pues como ya los haché pues no lo puedo regalar Y lo tan esperado mi paletita de Pure Cosmetics Y esto tiene un costo de 36 dólares Se llama Festival Y pues esta paletita Está demasiado demasiado reseñada O es el boom de esta temporada ¿Verdad? Entonces vamos a verla de la parte de adentro Oh, miren Trae un primer para utilizarla Y la paletita trae un espejo de buen tamaño Y así se miran los colores Le voy a quitar el papelito de acetato Para que no de tan fuerte el charolazo Ya le encaje la uña Esa es la primera cosa en esta parte de aquí Le encaje la uña Tiene un olorcito como a pañal de bebé recién quitado Así como cuando le quitas el pañal al bebé que hizo pipí Así huele Huele como a petróleo Como no sé Huele medio extrañito Y así se miran los colores Pero yo de verdad, de verdad La verdad, esta paleta solo me gusta Por este color, este color y estos dos colores El resto de los colores no son tan importantes para mi vida Pero el que es el color que se llama Witchill El color Gipsy El color Fireworks Y el color 24 Magic Siento que es una paleta que vale la pena Por esos cuatro colores El resto de colores pues si vienen ahí incluidos Trae tres tonalidades Mate Cuatro, perdón Este, este, este y este son mate El resto son shimmer Y estos dos son glitters Entonces voy a swatchar este que está aquí Se sienten súper mega suavecitas las sombras De los glitters Y oh my goodness chavales Tengo que hacer un maquillaje con esa paleta Inmediatamente Porque este color, el color Golden Miren nada más Está chulísimo, ¿no? Y miren este Se siente súper súper suavecito El color como cremosito No sé, se siente bien bonito En los dedos Al tacto de los dedos Vamos a ver si dura Si tiene durabilidad Yo les voy a contar en una historia En Instagram A ver qué tanto duró la pigmentación Si se cae O si tiene caída O si de repente Como que se desvanece Y pues esos fueron mis productos De la BoxyChang Recuerda que son 21 dólares mensuales Te vienen cinco productos De tamaño real Vale la pena Sí porque trae paletas De alta gama Y todos los cosméticos Vienen de alta gama Viene aproximadamente Un valor de 189 dólares Por cajita Y tú nada más pagas 21 dólares Entonces sí te conviene Muchas gracias A todas las personas nuevas Que están en mi canal No te olvides A suscríbete En la parte de abajo Y en recuento roja Si suscríbete A la doña campanita En la like Que está apareciendo aquí Te voy a dejar contenido A mi canal Si quieres colaborar conmigo No te preocupes Tú déjamelo en un comentario En la parte de abajo Yo te voy a dejar un bello corazón Ahí quiere decir que ya Mire tu comentario Y yo te puedo responder A través de Instagram Nos vemos en un próximo video Y no te olvides A compartirlos Hasta luego Y no te olvides ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!